Personas que se hicieron famosas de la nada Tenemos a Hola Juan Carlos, ¿Cómo estás Chupapi? El creador del audio es un niño de 9 años llamado Mateo Rodríguez Y vive en Argentina Que se volvió viral en las redes sociales por este video Hasta hicieron el remix de Juan Carlos Pero el video viral es falso Ya que el audio fue grabado y creado en Whatsapp En el 2019 El audio fue creado cuando Mateo estaba viendo El Conjuro Y se estaba mensajeando con el hijo de Juan Carlos Molestándose del uno al otro Y el audio llegaría hasta Andrés Pomiro Que lo hizo viral En el 2021 se haría viral con este video Aquí está con Juan Carlos Cambiándole así la vida Dale like y sígueme para más ¿Cómo estás Chupapi?